Hola chicos aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría comencemos. Me senté comenzando a meditar mi marca de fairy tale brillo separando mi alma, dije roku necesito hablar contigo vi a un dragón, fan que bueno verte acariciando su cabeza el sonrió, puedes llevarme donde esta roku fan asintió con la cabeza salte subiendo a su cabeza, vamos fan comenzó a volar llegando a mi castillo de fuego entrando a un salón baje de su cabeza, no entiendo aquí está una pintura de roku fan toco mi frente con su bigote vi un cometa, se trata de ese cometa dime cuando puedo hablar con el fan movió su cabeza, entiendo el sol alcanzará a roku en el solsticio solo ahí podré hablar con roku, no puede ser sabe que debo cruzar la frontera del reino de fuego que problema espero que valga la pena debo ya regresar subiendo en la cabeza de fan yéndome de regreso donde estaba mi cuerpo real abrí mis ojos, dije ahora el viaje será peligroso volviendo al pueblo. Hombre muchas gracias majestad si tan solo supiéramos como agradecerle por lo que ha hecho, soka podrían darnos alimentos y dinero, katara soka, soka lo necesitamos, hombre sería un honor para mi poder ayudarle en su viaje, katara estoy muy orgullosa de ti supiste que hacer sin ninguna ayuda me sonroje un poco, dije gracias sonriendo, katara pero que lindo te ves, soka tu crees, dije en fin pero hay algo más, soka que cosa, dije tengo que hablar con el avatar roku y se como hablar con su espíritu, katara eso es genial, soka horrible pero genial, dije tengo un castillo en la isla creciente, debo ir ahí en el solsticio katara pero en dos días es el solsticio, dije así es y eso no es el problema ese castillo está en la nación del fuego después de una hora, lo siento pero katara y soka estarán más seguros, aquí ir a la nación del fuego es muy peligroso, no quiero que les pase nada así que nos vamos jalando a apa, katara no te vayas napsu el mundo no puede darse el lujo de perderte y yo tampoco, dije esto es más importante de lo que creen en verdad necesito hablar con el avatar roku debo ir cuanto antes subiendo en apa, katara no te dejaremos ir a la nación del fuego napsu, soka al menos no sin tus amigos te ayudaremos a paler la miola cara, hombre es un largo camino majestad tendrá que volar muy alto para que no lo detecten buena suerte, dije gracias nos vemos jip jip apa comenzó a volar yéndonos, zuko problemas para dormir empujando al hombre al suelo, haz visto al rey dragón demoníaco al día siguiente, dije es un largo camino amigo y hay que ir rápido después de unas horas comenzó a amanecer, katara napsu hay problemas, soka es cierto y es muy rápido, hiró por favor príncipe zuko no podrías disparar algo que no vuela tan mal zuko encendió la roca, zuko blanco listo fuego disparando la roca hacia nosotros, katara bola de fuego movía un lado a apa, tenemos que alejarnos de zuko antes de que lance otra bola apestosa, soka no puedes hacer que apaballa más rápido, dije claro que si pero hay un enorme problema, zuko un bloqueo, hiró aún seguimos en aguas del reino tierras y regresas no podrán arrestarte, dije yendo al norte pasaremos por los barcos de la nación del fuego y esquivaríamos el bloqueo, katara no hay tiempo, dije por eso no quería que vinieran conmigo esto es muy peligroso, katara y por eso que vinimos, soka rompamos el bloqueo, dije está bien apayip yui volando más rápido, zuko no darán la vuelta y robamos príncipe si la nación del fuego te captura yo no podré ayudarte no sigas a su majestad, zuko lo siento tío hacia el bloqueo, zao su majestad y el príncipe exiliado al parecer hoy es mi día de suerte, soldado comandante zao que ordena usted, zao dispararle el bisonte capitán, capitán pero hay una nave de nuestra nación señor es de las nuestras es peligroso, zao como sea pertenece a un traidor enciendan fuego disparándonos bolas de fuego, dije distorsión atmosférica creando una esfera de magia destruyendo las bolas de fuego, soka increíble, katara también puedes hacer esto pasando el bloqueo, soka entramos a la nación de fuego en un instante genial, dije si genial saliendo vapor de mi boca luego de unas horas, ahí está donde está mi castillo bajando a la isla volcánica, gracias amigo eres muy veloz, katara debe estar cansado, soka no estoy bien fresco y listo para pelear con los maestros fuego, katara estaba hablando con apa, soka pues yo estaba hablando con momo, dije hay que ir caminando al castillo, soka no veo ningún guardia, katara tal vez la nación del fuego abandonó el castillo, dije no hay tiempo hay que ir entrando al castillo, soka espera me pareció escuchar algo, señor somos los sabios del fuego guardianes del castillo de su majestad, dije genial ya estoy de vuelta señor lo sabemos lanzándome bolas de fuego que no me hicieron nada, dije palma del dragón roca golpeando el suelo destruyéndolo los señores salieron rodando corriendo con katara y soka, señor si su majestad se contacta con roku no se imaginan de lo poderoso que se hará, dije rápido síganme, soka sabes a donde vas, dije si vi un hombre en un parpadeo lo estrelle contra la pared sujetándolo del cuello, señor esperes hoy un amigo no quiero pelear, soka los maestros fuegos no son amigos lo solté este se arrodillo, señor se porque está aquí majestad, dije en serio, señor si desea hablar con el avatar roku déjeme llevarlo con él, dije bien necesitamos usar los pasadizos secretos, señor si abriendo una puerta secreta, por aquí, dije vámonos el señor cerró la puerta, señor este castillo fue su hogar majestad, construyó estos pasadizos secretos en caso de emergencia, dije así es, señor este castillo ha sido cuidado por muchas generaciones de sabios antes de mi, dije entiendo pero como sabías que vendría, señor hace unas semanas ocurrió algo asombroso el dragón en el techo se levantó rugiendo su regreso, catara fue cuando estábamos en el castillo del aire las imágenes brillaron, señor en ese momento sabíamos que el rey dragón demoníaco había regresado, dije grandioso y los que deberían cuidar mi castillo atacan a su dueño, señor las cosas han cambiado en el pasado los sabios solo le eran fieles a usted cuando desapareció los sabios le esperaban con mucha ansias, dije me estaban esperando, soca no te sientas mal solo llegaste 100 años tarde, dije jaja muy gracioso, señor perdieron la esperanza en el regreso de su majestad cuando el señor del fuego comenzó la guerra mi abuelo y los otros sabios fueron forzados a obedecerle yo no quise seguir al señor del fuego cuando supe que había regresado tuve que traicionar a los otros sabios, dije gracias por mantener la esperanza y esperarme el señor sonrió salimos delante de la entrada de mi cuarto, señor solo debe abrir la puerta, dije no olvidaré todo esto, señor es un honor poder ayudarlo majestad, soca ya está atardeciendo, catara debes abrir la puerta, dije si tocando la puerta enviando magia a las cabezas de los dragones bajaron abriéndose la puerta entrando cerrando la puerta salió vapor por todo el cuarto, la luz ya tocó la imagen de roku sentándome, zuko porque no funciona está sellada, señor su majestad no nos quiere dentro mi marca de mi hombro brillo el lugar cambio, roku me alegra mucho verte na su viejo amigo tardaste tanto, dije jeje lo siento por eso, zuko porque ayudaste al rey dragón demoníaco, señor porque ese era el deber que nos encomendó su majestad a los sabios y aún lo sigue siendo, zao que gran actuación y sobre todo tan conmovedora de seguro el señor del fuego entenderá cuando le digas porque lo traicionaste, señor comandante zao, zao y príncipe zuko que noble esfuerzo pero tu pantallita de humo no funcionó dos traidores en un día al señor del fuego le encantará, zuko ya es tarde zao su majestad entró y las puertas no se abren, zao no importa el tiene que salir tarde o temprano, roku tengo algo importante que decirte amigo por eso cuando estabas en el mundo de los espíritus envié a mi dragón a buscarte, dije esa cerca del cometa, roku si, dije que significa, roku hace 100 años el señor del fuego zuzi usó ese cometa para empezar la guerra el junto a su ejército del fuego tomaron un increíble poder y lo usaron para dar el primer golpe a las demás naciones, dije entiendo paso hace 100 años acaso, roku es lo que estás pensando el cometa de zoshi regresará al terminar el verano y el señor del fuego oza y usará su poder para terminar la guerra una vez por todas, si lo logra el equilibrio del mundo se desmoronará debes acabar con él antes, dije pero aún no sé si deba evolucionar a emperador o si estoy preparado para esto, roku eres joven es normal que tengas miedo a algo que desconoces pero negar esa evolución es negarte a ti mismo, dije pero que pasara si no logro controlarlo el planeta todo lo que amo podría ser destruido, roku ambos sabemos que puedes hacerlo, dije ambos el lugar tembló, dije este olor no puede ser girando viendo a un dragón, ignel también tuviste miedo al volverte rey y controlaste y tomaste ese poder como tuyo, dije ignel saliéndome unas lágrimas, ignel hijo eres un gran rey dragón del cual estoy muy orgulloso sé que te hace difícil evolucionar a emperador dragón demoníaco pero sé que controlar así harás tuyo ese nuevo poder, dije si papá no te decepcionaré sonriendo, ignel tu nunca me decepcionarías hijo acariciando mi cabeza con su garra, roku el solsticio termina debemos separarnos, ignel si me necesitas ahí estaré, hijo. Dije gracias papá en verdad necesitaba escuchar eso apretando mis puños saliéndome llamas ignel sonrió, ignel sal y muéstrales el poder del rey dragón, volví a mi cuerpo rodeándome un aura de fuego saliendo vapor en todo el castillo la puerta se comenzó a abrir, zao listos, katara no napsu, zao fuego me lanzaron fuego camine sin que me hicieran nada mis ojos se volvieron rasgados, señor esa forma estoy un paso liberando una gran ráfaga de fuego mandando a rodar a los soldados y carbonizando las cadenas, su majestad va a destruir el castillo tenemos que salir de aquí, katara no sin napsu, dije erupción del rey dragón volcánico levantando mi mano salieron del suelo columnas de lava el castillo comenzó a derretirse por la lava volví a la normalidad silvia pavino volando saltamos subiendo en el yéndonos, katara napsu que es lo que te tiene tan preocupado, soca es cierto estás muy estresado, dije bueno lo que pasa es que yo estoy evolucionando a emperador dragón demoníaco no tengo idea de este poder tengo miedo de no poder controlarlo, katara pero no es lo mismo por lo que evolucionaste a rey, soca si por qué tan preocupado estás, dije no es la misma situación la razón por la cual me convertir en rey fue, fue para salvarla, me convertí en su rey dragón demoníaco, soca que quieres decir, dije para salvar a la diosa que amaba pero no viene a cuento tengo miedo de mi nuevo poder ellos me abrazaron, hasta aquí este capítulo.